... Por eso, el flaco le pongo en la cámara, ¿no te contesté? Ah, ¿me contesté? ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Parate. Sí. Asamatti. Estamos en tres minutos. Gracias. Gracias. Estamos hablando de 35 años. Gracias. 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 Gracias.